Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy vamos a ver algo que a mí me dejó asombrado a pesar de que está en internet en muchos vídeos y es la famosa bomba de Wears o bomba de espiral. Esta bomba es muy simple, se fabrica con un soporte, en este caso es una rueda de bicicleta y le vamos a enrollar unas vueltas de manguera luego de ver que realmente funciona esto. Así que ahora vamos a proceder a la construcción. Esto se puede hacer directamente enrollando la manguera y que el agua a medida que gire entre directamente en la manguera o se le puede poner una especie de colector como este que lo hice con una botella cortada para que tenga una mejor entrada de agua. Aquí en la tapa le hemos practicado un agujero para que entre justo la manguera, lo metemos ahí y comenzamos a enrollar. La primera vuelta la vamos a hacer aprovechando acá este hueco que tiene la llanta, lo vamos a hacer atándolo aquí. Esto lo pueden hacer con precintos o si quieren con hilo como lo estoy haciendo yo aquí. Luego vamos a ir enrollando la manguera y cuando lleguemos aquí ya vamos a entrar dentro de la llanta. Ahora le vamos a dar dos vueltas aquí. Como ahora las vueltas se nos están haciendo cada vez más cortitas y hay bastante manguera que poner todavía, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar del otro lado y seguimos enrollando acá en la parte más amplia de la rueda, así que en vez de seguir por acá vamos a pasar por entre este rayo del otro lado vamos a pasar toda la manguera ahora damos la vuelta y seguimos enrollando del otro lado empezando desde afuera de nuevo y ahora daremos tres vueltas más en el mismo sentido ahora solo nos queda este pedazo de colocar, ya vamos separando más la vuelta para terminar aquí en el centro aquí los dejo más separado estas vueltas para que ustedes puedan ver bien el efecto cuando funciona si no lo podría terminar directamente ahí pero lo vamos a hacer así para que se vea mejor aquí tenemos la entrada y aquí va a ser la salida tenemos que vincularla a un sistema rotatorio para que pueda ir dando vuelta y sacando el agua por este punto aquí tomé una T de polipropileno de media pulgada y acá le coloqué un niple también de media pulgada al cual le soldé una tuerca de modo que el agua que entra aquí no pueda salirse por allá en esa tuerca vamos a enroscar un eje que es esta varilla roscada que tenemos aquí pero previamente a enroscarla le vamos a poner teflón aquí en la rosca para evitar que haya una fuga de agua cuando esté funcionando la bomba una vez que tengamos el teflón puesto vamos a ingresar con la varilla roscada del otro lado y vamos a enroscar aquí ahora tiraremos hacia atrás esto entra justo ahí y acá lo vamos a ajustar con una tuerca bien bien ajustadito y ahora aquí conectaremos la manguera de esta forma la manguera conectada acá entrará agua acá para allá no podrá irse porque tiene la tuerca roscada con teflón y la salida del agua será inevitablemente por este lado y ahora viene la parte quizá un poco más compleja porque esto va a estar girando así dentro del agua y como aquí tenemos la salida y va a ir la manguera de salida que va a llevar el agua donde nosotros necesitemos la manguera se iría enroscando entonces lo que tenemos que hacer es buscar un giratorio este por ejemplo que tenemos aquí que es un acople para manguera un acople rápido que lo tendremos ya puesto aquí en un niple que roscaremos luego acá que nos va a servir para hacer de eje de la rueda y también para la salida de agua como les decía esto es un acople rápido para empalmar dos mangueras una sería esta que tenemos aquí y la otra vendría puesta en este lugar entonces para empalmar las mangueras tiramos para atrás y colocamos esto ahí y soltamos esta manguera que viene acá no va a girar junto con la rueda se va a quedar en el mismo lugar y ahora les aseguro que se van a sorprender cuando la vean funcionar por lo simple y lo eficiente que es esta bomba ahora debo aclararles una cosa vamos a montar la bomba en esta batea que puse aquí en el estudio porque todavía río no tengo en el estudio pero estas bombas funcionan en un cauce de agua que corra con muy poca velocidad el agua apenas que haya movimientos se le colocan unas paletas así 6 o 7 todo alrededor y el mismo movimiento el agua la va haciendo girar nosotros acá para hacer la prueba la vamos a hacer girar a mano vamos a hacer el montaje aquí he puesto un cruce con un hierro y acá le soldé una cubeta de un rodamiento para que pueda meter ahí el caño y pueda girar y de este lado le vamos a poner una planchuela la cual también dice un agujero y lo vamos a calzar acá y aquí para hacerla girar vamos a poner esta manija todo como ven es muy 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 casero ahora aquí le vamos a enroscar el resto del giratorio para conectar ya la manguera de salida y ahora para evitar que esto gire le vamos a poner esta abrazadera de chapa aquí y la vamos a ajustar de esta forma esta parte ya no gira y si gira la otra y ahora si llegó el momento de probarla y entender el funcionamiento como les decía la pequeña fuerza que hace el agua al pasar por debajo de la rueda al tener las paletas la vamos viendo y le va dando una velocidad no más que esto esto es para usar con poca velocidad va a entrar la botella a la parte de la botella debajo del agua y va a juntar una pequeña cantidad que se va a ir yendo acá a las vueltas de afuera y así tomará otra juntará un poco de aire y un poco de agua no importa que la otra se caiga seguirá juntando y primero hay que llenar obvio hay que llenar la manguera y comienza a salir ahora si la manguera ya está completa y ya está saliendo el agua y ahora es donde empiezan las sorpresas esto es un vaso comunicante que da la vuelta y obvio termina saliendo ya y como yo aquí tengo una altura mayor que ésta el agua es lógico que vaya saliendo pero la verdadera sorpresa empieza ahora qué ocurre si yo le pongo una manguera y la levanto por encima del nivel que tenemos aquí a ver si la cosa empieza a complicarse bueno aquí ya le he colectado la manguera de salida para hacer la primera prueba y le he colocado dos chapas acá para evitar que el salpicado me tire agua afuera vamos a ver con esta manguera si logramos superar la altura del agua que tiene aquí donde la junta tiramos como ven acá estoy a la misma altura y saca lo mismo pero vamos a levantarla más y vamos a ver qué pasa vemos que sigue tirando el agua ahora si nos vamos a ir afuera y la vamos a exigir un poquito más lo que vamos a hacer ahora es ya conectarle a una manguera bastante más larga esta manguera tiene como 6 o 7 metros la vamos a conectar acá a presión bueno ya tenemos la manguera ahora conectada así que la vamos a levantar un poquito más para ver hasta dónde llega bueno y ahora sí vamos a comenzar a seguir el recorrido del agua despacito y ya hemos llegado afuera como vemos con muy poca velocidad está permanentemente tirando el agua de segmento no por supuesto aire y agua vamos a ver ahora que la altura que está tirando estamos a 1 metro 75 mido yo 1 metro 80 la vamos a levantar un poco más acá estamos a 2 metros con 20 que es lo que lo que tiene mi mano y vamos a ver que no hay diferencia cuando expulse el agua vamos a probar más arriba ya estamos en los 3 metros vamos a ver si llega hasta ahí y vemos que sigue tirando exactamente lo mismo pero vamos a darle todo lo que nos dé acá este tendedero estamos en el orden de los 3 metros 80 4 metros ahí vamos a ver si es capaz de llegar hasta ahí y sigue saliendo lo mismo tiene que ir bastante despacio porque si va muy fuerte no no es bueno es conveniente tiene que ir a esta velocidad bueno más alto que ahí ya no podemos ir porque no tengo como ir pero sabemos que cerca a los 4 metros seguro está ahora vamos a ver qué caudal está tirando y lo que vamos a hacer ahora vamos a colocar una botella que es de 500 mililitros o sea medio litro vamos a ver cuánto tiempo demora en llenar esta botella ahora vamos a tomar el tiempo que demora en llenar esa botella de medio litro vamos primero a llevar el agua llegue la manguera purgada ahí está iniciamos y comenzamos a girar lo vemos que hay tres cuartos de botella llena lo vemos que hay tres cuartos de botella llena en medio litro o sea que estamos exactamente un minuto un litro 60 minutos 60 litros 10 horas 600 litros 20 horas 1200 24 horas 1450 litros una casa promedio consume por día a lo mejor unos 400 litros de agua con todo y acá estamos tirando 1400 podríamos alimentar prácticamente dos casas con esta pequeña rueda o bomba de espiral que hemos hecho aquí pero ahora vamos a aplicarle algo que se me ocurrió a mí de ponerle aquí una válvula de retención vamos a desconectar y aquí tenemos la válvula de retención que la vamos a poner por acá y a la salida de la válvula de retención le vamos a colocar la manguera ahora vamos a vaciar la botella y volveremos a hacer la prueba bueno ahora repetiremos la misma prueba vamos a llenar primero la manguera que se ha vaciado ahí llegó iniciamos y comenzaremos nuevamente a bombear el agua recuerden que se había llenado en 30 y ahora lo hemos llenado en 24 en realidad estaríamos en el orden de un litro 200 una quinta parte más mejorando gracias a la válvula de retención realmente una barbaridad cómo funciona esto sin duda esto da para mucho más son las primeras pruebas que estoy haciendo además les voy a dejar en otro vídeo que vayan a ver cómo hice esta válvula de retención casera muy pero muy fácil por si alguno le interesa en la descripción del vídeo va a estar el enlace bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos vamos a ver vamos a ver